Hola, me llamo Joan. Estoy aquí en la escuela de peluquería Joan Wood. Aquí utilizamos diferentes productos para nuestros tratamientos. Uno de los productos que utilizamos mucho es cera. Y es muy difícil luego limpiar la cera de los suelos. Uno de los productos que hemos encontrado por casualidad es este Multisolve. Hemos usado muchos otros productos de otros fabricantes para eliminar la cera del suelo y no funcionan. Dejan residuos oleosos, lo cual puede resultar peligroso. Pero este producto no deja residuos oleosos y elimina la cera rápidamente. El vídeo que vais a ver exagera un poco respecto a la cantidad de cera en el suelo, pero es para mostrar lo bueno que es realmente este producto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!